Y así llegamos al final De vuelta al hotel Es como otra forma de decir recepción Para este punto el protagonista ya ha estado pensando Todo lo que ha pasado Y todo el tiempo que ha llevado en el Hotel Las Hadas Creo que era una buena forma de De cerrar el álbum Por así decirlo Siento que el Hotel Las Hadas no es algo que se cierra Al 100% Sino algo a lo que eventualmente Podemos regresar Está inspirado en On Track de Tame Impala Que es una de mis canciones Favoritas de esa banda De hecho el solo de guitarra que me aviento un poquito A la mitad de la canción tiene Una frase que es como La melodía vocal de On Track But strictly speaking I'm still on track Para los fans de Tame Impala Eso les va a gustar Esta canción dura unos impresionantes Nueve minutos Yo sé es complicado ahorita Hacer una canción larga Pero desde que empecé a escribir el álbum Quise que cerrara con una canción larga Y esto fue lo que se me ocurrió La canción empieza con un piano Que toqué ahí mismo En el Hotel Las Hadas En el Real en Manzanillo Y también es probablemente Bueno 100% la única canción Que he escrito Empezando con piano Una vez más El Remax 7 aparece Para tomar su lugar En el Hotel Las Hadas Y desde que agarré ese acorde Quise hacer algo parecido Y medio fui aprendiendo Algunas progresiones Algunos acordes Y finalmente quedó De vuelta al hotel Que fácilmente es de las canciones Más emocionales que he hecho Y de las que más orgulloso me siento De este álbum Y sí Eso fue dentro del hotel Y pues nada Muchísimas gracias Hotel Las Hadas ya salió Espero que con este conocimiento Puedan disfrutarlo un poco más Yo soy Juan Pablo Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!